Un amor que siempre está a tu lado Que no te quita en la cañada Se ve el amor de mi sol Se ve el amor de mi Un amor que paga bien fuerte en cuenta Se va con su olvida, se te espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quiénes días a tu amor Un amor que siempre está con tu fe Un amor que siempre está con tu fe Ese es el amor de mi sol Ese es el amor de mi Un amor que paga bien fuerte en cuenta Un amor que siempre está con tu fe Ese es el amor que siempre está con tu fe Un amor que siempre está con tu fe Ese es el amor que siempre está con tu fe Ese es el amor que siempre está con tu fe Un amor que siempre está con tu fe